Ministerio de Educación Señoras y señores, muy buenas tardes a todos los del UGEL y a los de la DREA a nivel nacional Los saluda el especialista de la Dirección Técnico de Normaquía de Docentes, el doctor Rubén Mirai Gutiérrez A su vez reciban también un cordial saludo de nuestro director Carlos Nino Silva Flores Y en esta oportunidad voy a tratar como consecuencia de la entrada en vigencia de la resolución viceministerial 255-2019 El tema de la encargatura El día de ayer también hemos llevado a cabo videoconferencia y hemos visto pues algunas consultas Hemos absuelto, hemos coordinado con todas las UGELES Y en esta oportunidad espero que también podamos absorber las consultas Y ustedes puedan llevar a cabo este procedimiento de encargatura de la mejor manera Nosotros hemos recogido en esta nueva norma técnica el clamor de todos los profesores En cuanto a una situación de flexibilidad Hemos visto por conveniente en los talleres macro-regionales Hemos recogido el sentido de los profesores Y todas esas aportaciones han sido recogidas en esta nueva norma técnica Espero que en esta oportunidad pueda yo absorber todas sus dudas Y podamos como les indicaba Dar un buen inicio en el año escolar Por respecto al tema de la encargatura Y se cubran todas las plazas al inicio del año El procedimiento de encargatura de plazas vacantes En cargos de mayor responsabilidad En el marco de la ley de la reforma magisterial Les comentaba acerca de la entrada en vigencia El 10 de octubre de la resolución vice Número 255-2019 A través de esta norma nosotros encontramos una definición Que también se encuentra recogida Tanto en nuestra ley 29.944 Como en nuestro reglamento El tema de la encargatura ¿Y en qué consiste pues la encargatura? Que es la acción de personal Que consiste en desempeñar un cargo vacante De mayor responsabilidad De manera temporal sin exceder el año lectivo Y es de carácter excepcional Y no genera derechos Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta norma técnica? Es garantizar la adecuada distribución De plazas directivas, jerárquicas, docentes Y auxiliares de instituciones educativas De acuerdo a las necesidades del servicio educativo Tipos de embargo Tipos de encargo, perdón Tenemos el encargo de puesto El encargo de funciones Y el encargo excepcional El encargo de puesto Se autoriza en una plaza orgánica vacante Debidamente presupuestada O en una plaza vacante Generada por ausencia temporal de titular Ese es el que denomina nuestra norma Pues el encargo de puesto Ahora, el encargo de funciones Se autoriza únicamente Para asumir el cargo De director de institución educativa En caso que en la instancia O la institución nos cuente Con la plaza orgánica vacante Debidamente presupuestada El profesor encargado Continúa ejerciendo su labor docente en aula Y el encargo excepcional Que aquí sí Le quiero detener un segundo Para hacerles De conocimiento Que a través De la expedición Del decreto supremo 014 Que se tiene Prácticamente Dos semanas De vigencia Se ha modificado El reglamento Y en una de esas novedades Que trae Esta Esta modificatoria Que a través del decreto supremo 014 Tenemos el tema Del decreto supremo El tema Del encargo excepcional Que modifica En concreto El artículo 178 ¿No? Y se autoriza Únicamente Dice Para casos específicos Por un periodo menor A 30 días En adición A sus funciones No genera derecho A percibir pago Por diferencia de jornada Y o asignaciones Esto pues es la nueva Modificatoria Que nos trae Este decreto supremo 014 Mediante el cual Se ha modificado El reglamento Tanto en el artículo 177 Como en el artículo 178 Los cargos Como también indicaba Este decreto supremo 014 Ha Generado Pues que Tanto los directores de UGEL Directores de gestión pedagógica Del ADRE O jefes de gestión pedagógica Del UGEL También Puedan ser pasibles De encargatura ¿No? Porque anteriormente De acuerdo a la Al artículo 178 Del reglamento Solamente pues La encargatura Estaba dirigida A los que es especialistas En educación Cargos directivos Especialistas en formación docente Y cargos jerárquicos Con este nuevo marco normativo Nos ha permitido Pues ya Insertar A los directores de UGEL Directores de gestión pedagógica Y al jefe de gestión pedagógica Del UGEL En el entendido que Tenemos que Son menos De 30 días ¿No? Como les indicaba Respecto a la designación excepcional Donde esto sí ya está vigente Y más adelante Les voy a dar la explicación Correspondiente Ahora Respecto a las mejoras Como les indicaba Pues nosotros En los diferentes talleres Y en las visitas En las distintas visitas En las UGEL Y las DRE Hemos podido Este Apreciar Y recoger Algunas aportaciones Y entonces Eso está plasmado En esta norma Y Las mejoras En esta nueva Norma técnica Está Respecto a la Activización Del proceso Las postulaciones Se realizarán A nivel regional Ya no será A nivel nacional Como la anterior Norma técnica La seriedad También en la cobertura Se aprueban Etapas Y fases Simplificando La cobertura De la plaza Y también Reconoce El buen desempeño En el cargo A través De la ratificación Por un periodo Adicional Al encargado Que tenga Una evaluación Favorable Todo ello En función A la meritocracia Entonces Lo que se busca Con estas mejoras Es darle Una Mejor perspectiva Tanto también Económica Como profesional A aquellos docentes Pues que cumplan Los requisitos Y que estén En línea de carrera Entonces Esas son las mejoras Que nuestra norma técnica Ha recogido Ahora Los actores Dentro de esta norma técnica Pues tenemos al Ministerio de Educación Como ente rector A la DRE A la UGEL Y a la institución educativa Propiamente dicha El procedimiento Nosotros hemos dividido Nuestra norma En planificación Evaluación de expedientes Y adjudicación En la planificación Señalamos lo que es La conformación Del comité También en la publicación De cargos En la propia convocatoria Y la inscripción De postulantes La ratificación En la etapa De evaluación de expedientes La ratificación Para el encargo La selección Para el encargo Dentro de la selección Para el encargo Tenemos una selección Regular Y un especial Y también hay Situaciones especiales De encargo Que se dan Pues en Como su nombre Indica En situaciones Conyunturales O especiales Donde tenemos que cubrir La plaza vacante De un directivo Ahora También Respecto a la adjudicación Tenemos que Este La propia adjudicación Y la emisión Del acto resolutivo Todo esto Es en cuanto A lo que es El procedimiento Ahora Respecto a las etapas Las etapas Hemos visto Por conveniente Señalar dos La selección Regular Que se va a llevar A cabo en noviembre Conforme al cronograma Y la selección Especial Que es en diciembre Aquí me quiero detener Un momento Para poder indicarles En cuanto a la selección Regular Y la selección Especial Todas ellas Se van a llevar En un solo momento Vale decir Que la selección Regular La convocatoria Va a ser En un solo acto Donde se van a recibir Todos los expedientes A nivel regional ¿Correcto? Entonces ¿Qué es lo que sucede? Tenemos al UGEL Y la DRE ¿No? Entonces El docente Que quiere O desea Postular A una encargatura Dentro de un UGEL ¿No? Entonces ¿Qué es lo que va a hacer El comité? Lo que va a hacer Es que De todo ese universo De expedientes Recepcionados En un solo acto Va a ser una disgregación O va a disgregar En una fase Y dos fases Primera fase Y segunda fase En la primera fase Va a consignar O va a colocar A todos Los docentes Que pertenecen A una UGEL Determinada ¿No? Y los que están pretendiendo Cubrir una plaza Si de no Poder coberturar Con ese cuadro De méritos Que se va a formular En esa primera fase Entonces nos vamos A la segunda fase ¿No? Donde Van a participar Ya los docentes De las demás UGEL Y todo esto Obviamente Con tercera escala Hacia arriba Cumpliendo los requisitos Generales Y requisitos específicos Ese es Por eso De ahí El nombre De la etapa regular ¿Por qué? Porque vamos a Atender docentes Con tercera escala Ahora Si sucediera Que todavía Persistieran Plazas Vacantes Entonces ahí Nos vamos A la etapa O a la selección especial Y en esta selección especial Que también Vamos a tener Dos fases Vamos a convocar También en un solo acto Y vamos a recibir Todos los expedientes Para clasificarlos Y posteriormente Para calificarlos Pero con la salvedad De que aquí Pues obviamente Como quiera Que ya Con tercera escala No tenemos En la etapa De selección regular Ya aquí El perfil Se baja automáticamente A segunda y primera Y también Hacemos Esa División Tanto en lo que es Para los docentes Que postulan al UGEL Y los demás Docentes De las demás UGEL De la región De tal forma Que vamos cubriendo Primero Dándole la Referencia A los que son del UGEL Obviamente Con segunda y primera escala Si se persiste O persiste La situación De que no hubiera La cobertura Del caso Y todavía Se tienen plazas Por cubrir Entonces Ahí en ese En ese Contexto Lo que va a suceder Es que vamos a ir A la Etapa O la segunda fase Perdón Entonces En la segunda fase Ya cubriríamos Esta Las plazas Que quedarán Que quedarán pendientes Por cobertura Esto se ha visto Por conveniente ¿Por qué? Porque ya Ustedes mismos Van a ser Los que van a poder Realizar Esa baja De perfil Lo que anteriormente Pues se tenía Que coordinar Directamente Con la DITEN Ahora ya prácticamente Ustedes Van a llevar a cabo Esa baja De perfil Lo que si se hace La recomendación Señores De los comités Y de los GEL y de la DRE Es que El libro de actas Que también está Consignado Una norma técnica Ustedes tengan Que llenar Ese libro de actas Conforme Vayan haciendo Las actividades Para poder Evidenciar Y efectivamente Poder llevar También Un control O alguna O deslindar Alguna responsabilidad Porque mientras Ustedes evidencien En las actas Yo creo que Todo es transparente Y nosotros Lo que buscamos Con esta norma técnica Es la transparencia Y es Darle El cargo A quien Realmente le corresponde A quien Realmente Ha hecho Los méritos Necesarios Dicho esto Aclarando esto Vamos Continuando Ahora La ratificación Esto es otro tema Que también Esta Nueva norma técnica Recoge En función A la medicocracia Para darle El estatus Que corresponde Al docente Y aquel Que en este año Se encuentra Ratificado Pueda Perdón Se encuentre En el encargo En el presente año Y haya cumplido Una buena labor Pueda ratificarse Y para eso Pues nosotros Hemos establecido Ciertas condiciones Como debe Como debe ser En cualquier norma Y hemos Indicado Que tiene que Acreditar A la adjudicación Del encargo El perfil Y requisitos Exigidos Es el tribunal 7 De la norma Contar Con acto Resolutivo De encargatura Con vigencia Hasta el término Del año Electivo De 2019 Estamos en el de este año Contar En el cargo Con una antigüedad No menor de 6 meses Al 30 de septiembre Del año Electivo Porque consideramos Que son 6 meses Un tiempo prudencial Como para poder Calificar A un docente Encargado Y poder darle La ratificación Ahora También contar Con fichas De evaluación De desempeño De gestión Favorable Esta ficha De gestión Favorable Valga la oportunidad Para señalarles Que bueno El año pasado Las fichas No estaban Un tanto Claras Demasiadas Subjetivas En este caso Ya hemos Modificado Estas fichas Y las hemos Hecho de acuerdo A las necesidades Y de acuerdo A la norma técnica Lo que queremos Es tener Una apreciación Objetiva Y que el Evaluador Tenga Los instrumentos Necesarios Para poder Dar un Veredicto O la ratificación A quien realmente Se lo merece Por el cumplimiento De sus Debeles También hay una Devaluación En el encargado Que acredite Las condiciones Presentante El EGED Correspondiente A su solicitud De aplicación De la ficha De evaluación O sea Obviamente Aquí estamos Hablando De una cuestión Voluntaria El docente Que dese Ratificarse Presenta Su solicitud La evaluación Se realiza Aplicando Las fichas De evaluación Como les había Indicado Y la aplicación De la ficha De evaluación De desempeño De gestión Estará a cargo Del comité De evaluación Como debe de ser Y esto se llevará a cabo Pues en la última semana De octubre El profesor El profesor encargado Que reúna Las condiciones Establecidas Será ratificado Solo por un periodo Adicional De un año Requisitos Tanto generales Como específicos Tenemos Los requisitos Para la encargatura Dice Contar con Título de profesor O licenciado En educación De acuerdo A la modalidad Nivel O área Cumpular De la plaza Según corresponda Haber aprobado La última evaluación De desempeño Docente O en el cargo Convocada Por el Minedo En el marco De la implementación De los artículos 24 O 38 De la ley De la reforma Magisterial Este El haber aprobado La última evaluación Docente Pues es un Es un artículo Que está dentro De nuestra norma técnica Que tiene como antecedente Lo señalado En el artículo 176.2 Que también De nuestra De nuestro reglamento Que señala En consonancia Con este artículo De nuestra norma técnica Que el docente De haber aprobado La última evaluación De desempeño Docente O en el cargo Entonces También Presentar Declaración curada Donde Pues va a acreditar Los documentos Y los requisitos Que nosotros Estamos solicitando A través de la norma técnica Ahora Los requisitos Específicos Contar Para directores De UGEL Entre quinta Y octava Escala Directores o jefes De gestión pedagógica Entre cuarta Y octava Y especialistas En educación Y cargos directivos Entre tercera Y octava escala Y cargos jerárquicos Entre segunda Y octava escala Y los jerárquicos Obviamente Esto Desde la segunda Hasta la octava Escala magisterial Como toda norma Tenemos también Prohibiciones Para poder Evitar Pues que Como tratándose En una situación De selección Que sean los mejores Y en este caso Hemos recogido Dentro de las prohibiciones Encontrarse Con medida preventiva De retiro O sanción administrativa De suspensión O cese temporal En el cargo Es una de las prohibiciones Estar inhabilitado Judicialmente O por norma expresa Registrar antecedentes Penales Ni judiciales Al momento de postular Tener sanción vigente En el registro nacional De sanciones Contra servidores civiles Y registrar sanciones Administrativas Ni encontrarse Inhabilitado Para el ejercicio De la profesión docente Respecto también A la sanción Administrativa Registrada en el escalafón Eso también está recogido En nuestro reglamento Y en nuestra ley Nosotros también señalamos En nuestra norma técnica Que el profesor sancionado Con amonestación escrita O suspensión en el cargo Hasta por 30 días Puede postular Al haber transcurrido Como mínimo Un año Desde que cumplió La sanción Hasta la inscripción Al procedimiento Al que postura También el profesor Sancionado Con cese temporal En el cargo Sin goce de remuneraciones Desde 30 Desde 31 días Hasta 12 meses Puede postular Al haber transcurrido Como mínimo Dos años Desde que cumplió La sanción Hasta la inscripción Al procedimiento Al que postura Ahora Respecto a los comités De selección Para el encargo Tenemos el director De gestión pedagógica Para ADRE El jefe de gestión pedagógica UGEL Y especialista En educación De la ADRE Estos comités ¿Cómo están conformados? El director regional De educación O su representante Quien lo preside Para el tema De directores De gestión pedagógica También estará conformado Por el jefe De personal De la ADRE O el que haga sus veces Y un representante Del copal Para los casos De los comités De jefe de gestión pedagógica De UGEL Estará conformado Por el director De UGEL O su representante Quien lo preside El jefe personal De la UGEL O el que haga sus veces Y un representante Del copal Ahora bien Respecto a los especialistas En educación De la ADRE El comité Estará conformado Por el director De gestión institucional De la ADRE O quien haga sus veces Quien lo preside También estará conformado Por un especialista En educación Designado Que ostente En la más alta Escala magisterial Y también Un representante Elegido Por el titular De la entidad Ahora con respecto Al comité De selección Para los especialistas En educación De la UGEL Y directivos Estará presidido Pues por el jefe De gestión institucional De la UGEL O quien haga sus veces El director Designado De institución Educativa Pública De la jurisdicción Que ostente En la más Alta escala Magisterial Y un representante Elegido Por el titular De la entidad Y con respecto A los comités O al comité De selección Respecto a los cargos Jerárquicos Y especialistas En formación Tenemos que El director De la institución Educativa Quien lo preside También estará conformado Por el subdirector De la institución Educativa Dos representantes De los profesores Nombrados De la misma institución Educativa Elegido Y se hace la salvedad Que cuando En la institución Educativa No cuente Con un subdirector El comité Se conforma Con los integrantes Tanto con el director Como los Dos representantes De los profesores Entonces es factible Esa conformación De esa manera Funciones de los comités Los comités Tienen como función La aplicación De evaluación De desempeño De gestión Al profesor encargado Publicación También del listado De profesores A ser ratificados Elaboran Y cumplen El cronograma De actividades Verificar Que los postulantes Cumplan Con los requisitos Así como Publicar La lista De postulantes Clasificados También evaluar Los criterios De calificación De expedientes Absolver Los reclamos Presentados Elaborar Y publicar El cuadro De méritos Adjudicar En acto público Los cargos A los profesores Ganadores Así como También Elaborar Y presentar Un informe final Del proceso Por otro lado También deben Declarar De ciertos Los cargos Que no se Logren cubrir Supervisar Monitorear Y brindar Soporte A los comités Del mismo modo También Tienen como función Comunicar Con una anticipación Mínima De 48 horas La fecha Hora y lugar De las nuevas Adjudicaciones Así como Contar con un libro De actas Para el registro De todas las actividades Ese libro De actas Señores Espero que Tomen nota Está dentro De nuestra Norma técnica Y es el único Documento Que nos va A acreditar Todas las actividades Que ustedes Realicen En el procedimiento De cargatura Y así mismo Fijar como fecha O perdón Como mínimo Un día exclusivo Para la inscripción De los postulantes Y dos días Para la absolución De reclamos Eso es entre otros Las funciones De los comités Y también Me voy a referir Ahora en este caso A lo que es El procedimiento Como tal En cuanto a la selección Obviamente Hay una etapa De postulación Los postulantes Deben acreditar Los requisitos Señalados en la norma Para ser clasificados Para la calificación De expedientes Una cosa Concreta Una cosa Es los clasificados Que se entiende Que son aquellos Que cumplen Los requisitos Generales y específicos Que obviamente No tienen ningún puntaje Solamente Están clasificados Por no decir Los que están aptos Para la encargatura Posteriormente Ya clasificados Entramos a la situación De la calificación Que ya la calificación Va en función A los estudios A los Grados Que ostente El docente Y lo que va a determinar Pues no La generación Del cuadro de méritos De acuerdo a un Puntaje Ahí sí Ya estamos hablando De una De otra situación Distinta a la de los Clasificados Entonces ahí Ahí se va a realizar Recién el cuadro De méritos En función A esta calificación Y como les estaba Indicando Pues la calificación Está a cargo El comité Obviamente Sobre un máximo De 50 puntos De acuerdo Con los criterios Señalados En el anexo 3A y 3B Que están en la propia Norma técnica Y estos resultados El comité Pues obviamente Publica El resultado De la evaluación De los expedientes A través de un cuadro De méritos Según la modalidad A nivel Educativo O ciclo Y cargo Cumpliendo los requisitos Establecidos En la norma Y como habíamos Coordinado Señalado Respecto a la primera Fase Y segunda fase Primera fase En la etapa De selección regular Con aquellos docentes De la UGEL Donde se forma Un cuadro de mérito Y una segunda fase Con los demás Docentes De la región Entonces En ese orden De decalaje Tanto en la etapa De selección regular Como en la Especial Tenemos siempre El mismo La misma El mismo procedimiento ¿No? De tal forma Que no genere Confusión Entonces Estamos quedando claro Con el tema De la postulación Clasificación Y resultados ¿No? Entonces Ahora Las situaciones Especiales De encargo Que también Pues este Dentro de esta norma Se ha recogido Por la Por lo especial Que significa En este caso Las instituciones Educativas Multigrado Y polidocente Donde No hay Una plaza Vacante De director O sea Donde no hay Una plaza Donde no haya Este No se haya designado Un director Entonces ahí asume Pues un docente De la propia institución Entonces eso también Está recogido De nuestra norma El unidocente Como todos sabemos Es el único Profesor que está En la institución Educativa Y el que asume La dirección El encargo De seccional Como les había Indicado Con la modificatoria Del decreto supremo 014 Ya es posible Es posible Que se pueda Encargar Tanto en los cargos De directores De UGEL Directores de gestión Pedagógica Y Los jefes De gestión Pedagógica Porque con este tema De las vacaciones Fraccionadas No teníamos marco Jurídico Para poder Cubrir En aquellos casos Que los directores De UGEL Por decirles Salían menos de Menos de 30 días O un director De gestión Pedagógica Ahora con esta Modificatoria Del decreto 014 Y que está Dentro de nuestra Norma técnica Se puede Hasta 29 días Porque la norma dice Menos de 30 días Se puede Fraccionar Y se puede Encargar En este caso Al director De UGEL Por decirles Puede ser El director De gestión Pedagógica El director También De gestión Institucional Y así sucesivamente Conforme se está Señalando la norma Entonces Ahí vamos a ver Y vamos a poder Apreciar Que hemos Recogido esta situación Y estamos prácticamente Dando un Gran alivio Al problema Que existía Respecto a no poder Encargar O no poder Cubrir una plaza Cuando era Menor a 30 días Y el encargo De instituciones Por convenio Donde la peculiaridad Pues es que Estas instituciones Por convenio Tengan que tener La propuesta De promotora De efectos De que puedan cubrir Esa plaza O cobertura De esa plaza Pasadera El director El encargo Del director De UGEL También Que es Como les indicaba Que también Está dentro De la Excepcional Y que Cuando es más De 30 días Señala nuestra Norma técnica El tema Pasa porque Se va a designar Un docente De quinta Octava escala Es una designación En todo caso Por una cuestión Ya particular Donde se va A encargar Para el director De UGEL No de confianza Como dice la norma Es un cargo De confianza Entonces Ahora El encargo De seccional Ya los Vamos a desarrollar En esta En esta PPT Dice el director De UGEL Dice Ante la ausencia Por periodos Menores a 30 días Como les indicaba El jefe De gestión pedagógica De UGEL Es el que asume El cargo En adición A sus funciones Por periodos Iguales O mayores a 30 días El director De la DRE Encarga El puesto A un profesor Que reúna Los requisitos Inscritos En el numeral 6.3.1 6.3.2.1 De nuestra norma técnica Que está relacionada A los requisitos Que debe contar El docente Para asumir Esta encargatura Entonces Ya está Excepcional Pues porque Estamos hablando De un director De UGEL También Para un Jefe de gestión Pedagógica De la DRE Y jefe de gestión Pedagógica De la UGEL Tenemos Que también Por periodos Menores a 30 días Vamos a Asumir el encargo Un especialista En educación En adición A sus funciones Teniendo en cuenta La siguiente Siguiente orden De manera excluyente Obviamente Pues si Hubieran Varios Especialistas En educación Tendríamos que Escoger el de mayor Escala O que Si hubieran Dos que tuvieran Escala igual Ya tendríamos que Aceder con el tema De mayor Tiempo de servicios O también Fecha de expedición De título Con respecto Al especialista En educación Ante la ausencia Por periodos Menores a 30 días Otro especialista En educación Asume el cargo En adición A sus funciones También Obviamente Teniendo ese mismo Becalaje Esa misma Preeminencia En mayor escala Magisterial Mayor tiempo De servicio Oficiales en la carrera Y también la fecha De expedición De título Lo mismo ocurre Con los especialistas En formación docente O jerárquicos De institución educativa Donde ahí Vamos a nombrar Profesor Profesor nombrado Que se encuentre En la IE Es el que asumirá El cargo En adición A su función Ahora Con respecto A la ausencia Por periodos Iguales o mayores A 30 días Se aplica Pues lo dispuesto En numerarse Punto 2.3 De este cuadro De méritos El comité Convoca Al proceso De encargatura Conforme a las etapas Regular y especial Claro Aquí estamos hablando De Por una ausencia Por periodos mayores O iguales a 30 días Entonces Ahí también Se tiene que hacer Si no hubiera Un cuadro de méritos Tendríamos que ir A una nueva convocatoria Eso es lo que nos está Señalando Nuestra norma técnica La vigencia Del encargo El director De UGEL Director de gestión pedagógica De DREG Jefe de gestión pedagógica De UGEL Especialista en educación Y directivos Asumen el encargo Después del primero El primero de enero Mientras que el profesor Encargado Como especialista En formación docente Y jerárquico Asume el encargo Desde el primero de marzo Los profesores encargados Por función En las instituciones De educativa multigrado Polidocentes Completas Y unidocentes Asumen el encargo Desde el primer día De enero Y las plazas vacantes Que se generan Durante el año Respecto a eso Nuestra norma técnica Dice que asumen el cargo A partir del quinto día Y posterior a la entrega Del acta de adjudicación O en un periodo menor Si se cubre La necesidad del servicio En su cargo de origen Mediante contrato docente Y esta nueva norma O perdón Esta parte De la norma Se ha visto En señal Cinco días ¿Por qué? Porque se causó Que nosotros creemos Conveniente Para poder Cubrir La plaza Con un contratado Entonces Esa es La razón De ser De esta parte De la plaza vacante Que se genera Durante el año Elegio Y también Hemos consignado Lo que es Las causales De conclusión Dentro de las causales De conclusión De la encargatura Tenemos el término De la vigencia De la encargatura El término De la confianza Para el caso Del director De la UGEL El fallecimiento Del encargado Renuncia Del encargado El cese Por límite De edad Del encargado Al cumplir los 65 años También A la concurrencia De la licencia Sin goce De remuneraciones Notificada De acuerdo a ley La licencia Con goce De remuneraciones Por 30 días A más Días continuos O discontinuos En el año fiscal Presentar Declaración jurada Falsa O documentación Falsa O adulterada O el incumplimiento De algunos De los requisitos Sin perjuicio De las acciones Administrativas O judiciales Que resulten pertinentes También es causal De conclusión La sanción De acuerdo a los literales B, C y D Del artículo 43 De la ley De la reforma Magisterial Por otro lado También es causal De conclusión La vigencia De la resignación Y promota Del personal Encargado También Encontrarse Con medida Preventiva O de retiro Con autor Resolutivo También Es causal De conclusión La racionalización De la plaza En la que se generó La encargatura También La incorporación Del titular Ausente En su plaza De origen La designación Por concurso Público En la plaza Que ocupa El encargado Y también Obviamente Por el cumplimiento De un mandato judicial Que todos sabemos Pues que No queda otra cosa Que darle cumplimiento Cuando se trata De un mandato judicial Respecto Respecto a las disposiciones Complementarias Quiero aquí Señalar Y aclarar Para que Todo quede Ok Y quede correcto En tanto Dicen Esta disposición Complementaria Que si no me equivoco Es la 13.1 Está aquí La ven ustedes En la PPT En la norma Está asignada Como la 13.1 Dicen En tanto No se cuente Con la habilitación Legal y presupuestal Para el acceso Mediante cargatura A los cargos De director De UGEL Director Jefe de gestión Pedagógica De UGEL Y especialista En formación Docente No se implementarán Las disposiciones Contenidas En la presente Norma técnica Para los citados Cargos Lo que en concreto Está señalando Este Numeral En esta PPT Es que Respecto A la encargatura Por más de 30 días De los directores De UGEL Los directores De gestión Pedagógica Y los jefes De gestión Pedagógica Todavía No No se cuenta Con la habilitación Legal y presupuestal Por lo tanto Todavía no es Aplicable Y no se implementarán Las disposiciones Contenidas En la presente No O sea Vale decir Que todavía No Entra en Aplicación Entonces Si bien Es cierto Están desarrolladas De alguna manera Pero Solamente De menos De 30 días Pero Más de 30 días Como lo está señalando Esta disposición Todavía no cuenta Con habilitación Legal y presupuestal Entonces Para que quede Claro En ese extremo ¿No? Asimismo La presente Norma técnica Es de aplicación A todos los cargos Que se generan Desde su entrada En vigencia Sin afectar Los procedimientos De encargatura Que se encuentren En curso O de los que Obviamente Ya entró en vigencia Entonces Aplicamos Bajo el principio De legalidad Tenemos que Ya aplicar La resolución Vice-Ministerial 255-2019 En la Norma Técnica De encargatura Y por último También señalar Que las situaciones No contempladas En la presente Norma Así como Las consultas De las instituciones Educativas UGEL y DRE Son asueltas Por la dirección Técnica Normativa Docentes En coordinación Con otras dependencias De MINEDO Según corresponda Y sobre el particular Hemos visto Por conveniente Pues Posicionar También Esta Parte En la norma ¿Por qué? Porque hay situaciones Que se van a presentar En la realidad Que muchas veces Pues Desbordan El derecho Entonces Ahí en ese Contexto Y a nosotros Los de la dirección Técnica Normativa De docentes Con todo gusto Vamos a Absorber Las consultas Que fueran Necesarias Entonces Habiendo desarrollado A grosso modo Lo que es La norma técnica De encargatura La resolución Vice-Ministerial Número 255-2019 ¿No? Entonces tenemos que Voy a estar al tanto De las consultas Que ustedes Realicen Para poder Absolverlas Y que quede claro Lo importante Es que nosotros Estamos abocados Para que Este procedimiento De encargatura Nos Traiga como consecuencia Un buen inicio De año escolar Ese es el objetivo Primordial De la dirección Técnica Normativa De docentes De nuestro Director Y de todo El equipo Antes de ir A un corte Les voy a pedir Por favor Que para Recibir El enlace De la videoconferencia Y las diapositivas Deben llenar La encuesta De satisfacción Al final De esta videoconferencia Entonces Conmigo será Más o menos En 5 o 10 minutos Y Volvemos A reencontrarnos Por esta vía Muchas gracias Buenas tardes Bueno Buenas tardes Continuando Con Ya en este En esta etapa De la videoconferencia Con respecto A lo que es El tema De la absolución De consultas ¿No? Eh Y agradecido Pues por El tema De Hacernos llegar Sus consultas Y nosotros Tenemos a bien Pues este Absolverlas Empezamos con Este Ugel Río N. Mantaro Nos señala Y nos pregunta ¿Qué quiere decir En adición a sus funciones? Sobre lo particular Pues estamos indicando Que hay Instituciones educativas Donde no hay Plaza jerárquica Entonces El docente nombrado ¿No? Que acredite En este caso La tercera escala Puede ser Designado como El encargado De esa dirección Y no obstante Que es El director De la institución educativa Por lo que estoy Describiendo También Tiene la función De docente Entonces En adición A sus funciones De docente Él también Hace las veces De director A eso se refiere La norma Que también Está recogida En reglamento Y también En esta norma técnica La resolución Viceministerial 255 2019 ¿No? Norma técnica De encargatura Ahora Lo que señala Luis Gamboa De la UGEL Huamanga Dice Mi consulta Dice Si un docente Puede presentarse A cargo jerárquico Directivo Y especialista Claro De manera simultánea No se puede presentar Pues a las tres De jerárquico Directivo Y especialista En todo caso Si reúne Los requisitos Generales Específicos Puede presentarse A cualquiera de ellas Ya sea jerárquico Directivo Y especialista ¿No? Y de conformidad Pues a lo que A los atributos A la calificación Que pueda tener Respecto a los estudios Con los que cuente Y hacia el comité De evaluación Que en su determinado Momento Pueda Calificarlo Y que pueda acceder A una Encargatura Entonces A los tres Cargos De manera Este En un solo acto No podría presentarse Estamos La norma está indicando Claramente Que solamente Puede presentarse A una O bien A jerárquico O bien A directivo O bien A especialista Pero no A las tres Juntas Por otro lado Gracias Luis Gamboa Gracias a Huamanga Ahora por otro lado José Eugenio Nos pregunta Si se procede A ratificar A un directivo En una plaza Orgánica Y luego Por reasignación Llega a esa plaza ¿Qué sucede Con el directivo Encargado O ratificado O perdón Encargado O ratificado Si efectivamente Aquí quiero hacer Un deslinde Respecto a lo que es El tema De la resignación Que también Pues este Está Yéndose a cabo Y va En Todo el mes De noviembre Entonces También el tema De la encargatura También está Fijado por esas fechas De acuerdo a los cronogramas Si bien es cierto Aquí hay una situación De que La reasignación En todo caso Pues esto Como quiera que Tiene primacía Sobre la situación De encargatura Nosotros Estaremos a expensas ¿No? A las expectativas De lo que pueda suceder Con el tema De la Cobertura de plazas A través de reasignación Entonces Que eso tampoco Implica Que nosotros No podamos hacer El tema de encargatura Que no podríamos Estar supeditado A algo Que podría suceder O no O sea Aquí hay una cuestión Que nosotros En previsión Y entendiendo De que No todas las plazas Se pudieran Coberturar A través de la reasignación También tiene Ingerencia El tema De la encargatura Entonces Paralelamente Pues estamos En esta situación De que se está llevando a cabo Tanto la reasignación Como la encargatura Pero A mi modo de ver No colisionan De ninguna manera Lo que Tienen En concreto Una de ellas En este caso La reasignación Con la encargatura Son cosas Distintas Pero en todo caso Conforme a ley Conforme a esta norma En nuestro ordenamiento Y nuestra ley En la reasignación Pues tendría La prioridad del caso Lo que no significa Que no se pueda convocar A encargatura Entonces Reafirmo esta situación Esta posición En el sentido De que la encargatura Va Porque no todas Las plazas Van a ser cubiertas Por reasignación Ahora Gracias por la pregunta José Eugenio Estamos Con la Consulta De la Docente Nancy Guevara Zabaleta Dice ¿Cómo se elige A la comisión Para la ratificación En las encargaturas De la subdirección Las encargaturas De subdirección Y de dirección Son las Son las mismas ¿No? O sea El jefe de gestión Institucional Es el que la preside ¿No? Entonces Conforme lo está señalando La misma norma En el Númeral 6 Ahí estamos Y tenemos Toda la conformación De las comisiones Entonces Y esa es la que va a llevar a cabo En este caso Lo que es la subdirección Luis Gamboa Pregunta ¿Un docente adjudicado En una plaza jerárquica Y luego para el concurso En cargo directivo ¿Puede renunciar Al cargo jerárquico Y adjudicarse En cargo directivo? El tema Respecto a que Si puede Un docente adjudicado En una plaza jerárquica Y luego Gana el concurso En cargo directivo ¿Puede renunciar al cargo? Sí Efectivamente El hecho de que renuncie Dentro de las formalidades Que nos exige la ley No tendría ningún impedimento Para poder adjudicarse En un cargo directivo O sea Aquí Siempre que cumpla Los procedimientos En cuanto a lo que es La renuncia Dentro del plazo correspondiente No habría ningún inconveniente La norma técnica Para este caso No señala O no está contemplado Como una prohibición ¿No? Entonces No hay ningún problema Con el tema Gracias este Luchito Gamboa Por la consulta También aquí Tendremos a La señora Nancy Guevara Zabaleta Nos pregunta ¿Cómo se evalúa El desempeño Para la ratificación De la subdirección? Creo que ya lo habíamos indicado Si Se Se Lleva a cabo Con el Comité de evaluación Que es para Directivo ¿No? Dentro de directivos Están considerados Están considerados Tanto directores De IE Como sus directores Entonces Y que está presidido Por el jefe De gestión institucional Ujero El río Mantaro Me dice ¿Qué significado Le dan a adición De sus funciones? Creo que ya también Lo hemos considerado También tenemos La ratificación De cargos directivos Y especialistas Es solo para aquellos Que cumplen el requisito De tercera escala O más O también se puede Ratificar a los directivos Y especialistas De menor escala En actual En respecto A las escalas Nosotros hemos señalado El tema De lo que es La etapa De selección Regular Y la etapa De selección Especial La norma Obviamente Está pensada En En tercera escala ¿No? Porque es el requisito Que también se pide Para los directores Que son Este Que para el concurso Público De ocupación De cargos Entonces Para un directivo De institución educativa Es de tercera escala Más Pero sin embargo También hemos Contemplado De que Ante la realidad Que a veces No se presentan O no contamos Con suficientes Docentes Que tengan Esa escala Entonces Hemos visto Por conveniente Que también Postulen con Segunda Y primera escala ¿No? Pero siempre En ese orden O sea El orden Prioritado La prioridad El debe ser Es con Tercera escala Ahora Que puede ser Con segunda Y primera Ya en una En una situación Ya cuando Este Sobraran plazas ¿No? Y ya el cuadro De méritos Si hubiese agotado Ya no hubiese Docentes Con tercera escala Y persistiera El tema De las plazas Entonces Ahí recurriríamos A segunda Y primera escala En ese contexto Es que recién Docentes Docentes Con menos De tercera escala Pudieran acceder A una encargatura Cosa que es Válida Cosa que recoge Nuestra norma técnica Y que en este caso Pues ya Es automático ¿Por qué? Porque ya en la etapa De selección especial Los mismos comités En las regiones Y en las diferentes Sugeres Se va a poder hacer De manera automática Sin necesidad De hacer la consulta A la dirección técnica De normativa De docentes Gracias por la pregunta De Ogel Sucre Respecto a lo que es El Ogel 02 Nos pregunta Dice ¿Los PRITES Están sujetos A evaluación De cargos directivos? Ahí hay que hacer Una clara Respecto a los PRITES Porque son Ningún programa Está considerado Para poder Tener El derecho De la encargatura Entonces En ese extremo No los PRITES No pueden No están sujetos A evaluación De cargos directivos Para poder Acceder a una encargatura Ahora Dice también Esto Otra consulta Dice El director Que se encuentra Designado Ratificado En un segundo periodo Si renuncia Puede participar En el proceso De encargatura Pero que lo habíamos Aclarado Esto De que en ese extremo Mientras no exista Ningún impedimento Él puede renunciar Dentro de las formalidades Y poder Acceder a un A un encargo Eso es Completamente Legal y viable Ahora Respecto a la pregunta Que nos formula Pilar Sarmiento Dice ¿Cómo serán evaluados Los directores encargados? Se entiende Que los directores encargados Que están en el presente año A cargo del comité De evaluación Y para ello Nosotros En la norma técnica Hemos consignado Hemos reformulado Las fichas de evaluación Las que están 4A 4B 4C En el anexo Entonces Es ahí donde Se ha visto Los lineamientos De manera objetiva Para poder evaluar ¿No? Y contar con una apreciación Más directa De las actividades Que han realizado Estos directores A lo largo de todo el año Estos directores encargados Y van a permitir Pues ¿No? Al tanto Al comité de evaluación Porque esta información Es una información Con la que cuentan Los directores Y que la pueden presentar ¿No? Entonces Y los comités de evaluación Van a poder evidenciar Efectivamente Que ese trabajo Se ha realizado Y ya pues Podrán Calificar De manera satisfatoria O no Dependiendo de la situación Dependiendo de cada caso ¿No? Gracias por la pregunta Pilar Sarmiento La Eugenio Nos pregunta Y dice ¿La evaluación De desempeño Para la ratificación De la encargatura ¿Se realizará Previa comunicación O será inopinada? No Este Ya nosotros En la norma técnica Hemos contemplado Pues este La conformación De los comités Para esta ratificación Hasta la segunda semana A partir de la tercera semana También Ya empieza la evaluación Entonces No hay nada inopinado Todo está dentro De lo que es el cronograma Y valga la pregunta Para aclararle Respecto al cronograma También El cronograma Nosotros Lo hemos modificado En relación a la norma Ya derogada ¿No? La 592 ¿Por qué? Porque aquí Hemos establecido Un cronograma Más abierto ¿No? Más abierto En el entendido De que ustedes Pueden manejar Sus actividades De acuerdo A la realidad De cada región De cada De cada ujero Entonces De ahí que Hemos fijado Prácticamente En meses Es el tema De lo que es Las etapas Y esta La derogatificación También Entonces Ya ustedes Serán los que manejen En concreto Tienen ustedes Desde la tercera semana De octubre Hasta el último día De diciembre Para poder Realizar Las actividades Que tengan que Que ver con este tema De la encargatura Entonces Y cualquier duda Cualquier situación Que no esté Clara Aparte de esta Bioconferencia También tenemos El El numeral 13.25 Ojo con ese numeral El 13.25 De nuestra norma técnica Que ahí señala Pues que ante una situación Que no de repente No esté contemplada Una situación Tendrían ustedes Que llamar A la DITEN A efectos de que Podamos nosotros Absorber alguna duda Respecto al tema En este caso Que estamos en concreto El tema del crono Gracias Por la pregunta Juan Caballero De UGEL Guaraz Dice ¿El cronograma De proceso de encargatura Es paralelo Al proceso de resignación? Sí, efectivamente Como había indicado En algún momento Pues Va a situarse En una situación Llamémoslo así Paralela Pero Cada Proceso Cada procedimiento Tanto de resignación Como de encargatura Tiene otros Requisitos Tiene otras Formalidades Tienen otros Propósitos Lo que en concreto Dentro de Lo que es La dirección técnica Normativa De docentes Buscamos Es que Al inicio El buen inicio De año escolar Entonces Si bien es cierto Ahí esta situación De hecho En el sentido De que hay una De manera paralela Estén corriendo De repente Los dos Los dos Procesos Eso no Enerva No significa Pues que Puede haber De repente Alguna situación De colisión O algo por el estilo Lo que pasa Es que Cada Norma técnica Tiene su propósito Tiene su objetivo Y como les Repito En concreto Esta dirección A lo que apunta Al objetivo Es que El buen inicio De año escolar Todos Todas las instituciones Educativas Cuenten Con Sus directores Y docentes Para que no haya Ningún problema Con los escolares Gracias Juan Caballero Por esa consulta También tenemos La consulta De La especialista Margarita O perdón María Angélica Zavala De la UGEL 03 Dice Mi consulta es ¿Quién es el encargado De realizar la evaluación De desempeño A una directora Encargada En una institución Educativa Para su certificación El encargado De realizar la evaluación De desempeño Es el comité De evaluación Y esa Evaluación Se va a llevar a cabo A través de una ficha De evaluación De desempeño En la gestión Ficha Que a propósito Obviamente Está adentro O forma parte De esta nueva Norma técnica La resolución Viceministerial 255-2019 Norma técnica De encargatura Entonces Ahí En los anexos 4A 4B 4C Dependiendo Si es un director Si es un Estarista O de repente También Los directivos De ETP Entonces Ahí Prácticamente Se están Consignando ¿No? Cuáles son Los lineamientos Cuáles son Las evidencias Que se solicitan Para que el comité De evaluación Pueda evaluar A los A los postulantes Y puedan ellos Pues de acuerdo A la nota Que obtengan Puedan acceder A una Una buena Calificación En cuanto a la evaluación En su gestión De todos aquellos Que han Tenido un cargo Durante el presente año Y como también Indica la norma Como mínimo También van a evaluar Pues que tengan Un lapso mínimo De 6 meses Que es un lapso Que consideramos Apropiado Para poder Evaluar En la gestión A un director El encargado Ahora La mujer Huánuco Pregunta Si se ratifica Un directivo Y en noviembre Dicha En clase Elige Un reasignado ¿Qué sucede Con el directivo Calificado? Aquí Prácticamente Estamos Una pregunta Un tanto implicativa Porque nos están diciendo Lo que ya va a suceder Esperemos que se lleve a cabo Los procesos Y ya con los resultados En concreto En la realidad Ya podamos Nosotros Dar una opinión Al respecto Obviamente He dicho Ya en En anterior oportunidad Que la Reasignación Es Está Prioriza Ante lo que es Negratura Pero Esperemos que Se lleven a cabo Los procesos Si todavía no estamos En noviembre No han culminado Entonces Ya culminados Estos procesos Podríamos decir De repente Una cuestión Más concreta Pero Si no se cubre Por resignación Se va a cubrir Por encargatura Lo cierto es que El propósito Es único El buen inicio Del año escolar Grupa Inacochas Nos pregunta Para generar Plazas Espejo ¿Es necesario Solicitar a la ITEM Justificando Detalladamente Todo el proceso? Gracias Gracias por esta pregunta Y quiero aclarar Este tema De la consulta Y Justificar Detalladamente Todo el proceso Creo que Tenía algún artículo La 592 Respecto a eso De que Se tenía que consultar A la ITEM En esta nueva Norma técnica Eso ya Prácticamente No existe Aquí Como explicaba Ya en la etapa De selección Especial La baja De perfil Es automática O sea Si no se cubre En la etapa Selección regular Con docentes De tercera escala Y los demás requisitos Que señala la norma Para cada cargo Lo que tenemos Es que Bajar automáticamente La escala A segunda y primera ¿Correcto? Dependiendo Si primero Curio con segunda Y después primera Ojo Ojo que también Si en la etapa En la selección especial Por algo de motivo Se presentara Un docente Con tercera escala Que por Motivos X No pudo presentarse En la etapa De selección regular Porque donde Le correspondería Haberse presentado Con tercera escala Es en la selección regular Eso no implica Que no va a poder Postular En la etapa De selección especial ¿No? ¿Por qué? Porque Es el llamado A cubrir Por la encargatura Teniendo tercera escala Entonces es el que va a tener Preferencia Obviamente En la etapa De selección especial Entonces No voy a decir que diga No, pues usted ya no estuvo En la selección regular Tiene tercera escala Y ya no No puede postular O sea El espíritu de la norma Se entiende Que es a partir De la tercera escala Para arriba Entonces Tenemos que considerar En este caso La meritocracia Y la antigüedad De este docente En cuanto a la escala Por tener la tercera Ugel Huánuco Nos pregunta Perdón La Ugel Tarma Dice Desearía saber El cronograma De áreas jerárquicas Directores Ratificación En caratura Respecto al cronograma Vuelvo a recalcar El tema del cronograma Es este Noviembre Y diciembre Prácticamente Dentro de los meses Se va a llevar a cabo La etapa regular Y la etapa especial No hay Este Fechas fijas No hay semanas Quincenas Ni nada por el estilo Todo es abierto En el mes de noviembre Y diciembre ¿No? Para que Ustedes manejen Sus tiempos ¿No? Y hagan el cronograma De manera regional Conociendo su propia realidad ¿Por qué? Porque nosotros hemos Recogido en los talleres Que a veces el cronograma Parametra A los comités Y las realidades Son distintas Entonces Creo que Un cronograma Un tanto más abierto Permite que ustedes Puedan desarrollar Su trabajo De manera óptima De la mejor manera ¿No? Y puedan ustedes Coberturar Y llevar a cabo El trabajo De manera De manera concreta Y de manera Precisa ¿No? Ahora El tema de Cristian Ismael Andía Peña Dice ¿Quién va a proveer Las evidencias Para la aplicación De la ficha De evaluación De desempeño En gestión De los directivos De instituciones educativas Y especialistas En educación En el caso De ratificación ¿Quién va a proveer Las evidencias Para la aplicación De las fichas? Las propias fichas Y ustedes van a apreciar Seguro al momento Que leen La lectura del caso Ahí pues Hay dos o tres ítems Donde están señalando O solicitan evidencias ¿No? De repente Pues El cumplimiento Del Del PAP El cumplimiento De repente De algunas reuniones Algunas gestiones Que haya realizado El director Durante su Director encargado Durante su Su permanencia Durante su Su encargo ¿No? Entonces Esos documentos Que los tiene que haber Formulado el propio director Esos documentos Les van a ser solicitados Obviamente O van a tener que presentarlo ¿No? Para evidenciar Que efectivamente Pues Han realizado Su labor Conforme De manera óptima ¿No? Conforme se necesita Conforme se requiere Entonces Esos Esa solicitud Esos lineamientos Que necesitamos Para poder Evidenciar La buena performance De un director Encargado Se encuentran recogidas En estas nuevas Fichas ¿No? Son sencillas Pero bastante Concretas Bastante Objetivas Que van a medir De manera Puntual La La actividad Y en qué manera Este Ha desempeñado Su gestión Un director Encargado En el presente año Ahora Parinacochas Gracias por la consulta Para generar Plazas Espejo Es necesario Solicitar A la ITEM Ya les aclaré No es necesario Señores Ya todo Es automático Prácticamente En la segunda Etapa De selección Especial Y a la Baja de perfil Es automática ¿No? También Pregunta La ratificación Se aplica Para directores Encargados Cuya plaza de origen Pertenece A otra UGEL Muy buena Pregunta Que realiza La UGEL 2 Para aclarar Dice No La ratificación Se aplica Para directores Encargados Cuya plaza de origen Pertenece A otra UGEL No La ratificación Está entendida Señores En función A la meritocracia Aquel Docente Encargado Que en el presente año Ha cumplido Una buena labor Y eso está evidenciado Obviamente En las fichas Y que cumple Los requisitos ¿No? Tanto generales Como específicos Ojo Que tienen que ser Desde la tercera escala Porque está llamado Y pensado Para aquellos Docentes nombrados Con tercera escala A más Que se encuentran Ratificados ¿No? Entonces No podría pues Yo calificar La gestión De un director Encargado En otra UGEL Yo tengo que Ratificarlo En la UGEL Donde En el Educativo Donde está Prestando Servicios Entonces Ahí es donde Yo tengo que Calificar ¿No? Entonces Para aclararle Esa Esa parte Y Gracias por la pregunta Que me permite Pues hacer un deslinde Respecto a eso Ojo señores Que la ratificación Vuelvo a repetir Está hecho Está pensado Está normado Para docentes Desde la tercera escala A más ¿No? Y los demás requisitos Que señala En la propia norma técnica ¿No? En cuanto a UGEL Postular A una encargatura Entonces En ese extremo Y como les explicaba Eso está señalado Pues en el artículo 176.2 Del reglamento Entonces Nosotros hemos recogido Esta parte Porque entendemos Que La meritocracia ¿No? Y Y también tenemos Una norma de mayor jerarquía Como es nuestro reglamento Entonces Estamos Alineados En ese sentido Y Por eso Que también Está consignado Y se solicita Como requisito General Que el docente No haya sido desaprobado En la evaluación De desempeño O en el cargo Para aclarar De esa parte El tema De lo que Nos señala Ojo Churcampa Nos dice Quienes conforman La comisión De evaluación De acuerdo al Literal 6.1 Donde están señaladas Todas las comisiones Desde director De gestión pedagógica Pasando por jefe De gestión pedagógica Por los especialistas En educación Los especialistas En educación Del agujero Directivos Y jerárquicos ¿No? Ahí Se hace Se nombra Se Consigna ¿No? Todos los integrantes Los presidentes Etcétera Incluso también Los Este Integrantes Alternos ¿No? Que Nos van a servir En caso de ausencia O de repente Algún impedimento De los titulares De las comisiones Entonces En el 6.1 De la norma técnica De la resolución Vice-Ministerial 255-2019 Norma técnica De encargatura Recogemos ahí Toda la conformación De todos los comités Para el tema De encargatura Ugel Huánuco Nos dice El cronograma No sufrirá Variación No Justamente por eso Y pensando también Y gracias por la pregunta ¿No? Claro Si nosotros Colocamos Con fechas Exactas Definitivamente Tendría que Tendría que en alguna Forma Sufrir alguna Variación Y esas Esas cosas De repente Pues este Con el tiempo Han ido madurando Y han ido Nosotros hemos ido Entendiendo De que Debemos ser un poco Más flexibles ¿No? Para que ustedes Puedan manejar El cronograma Entonces Como no está establecido En plazos Cortos O de repente Por días Por días Entonces Eso permite Que no Sufra No sufra Variación Entonces Que se pueda De repente En ese lapso De noviembre Y diciembre Ustedes puedan Manejar El cronograma ¿No? Para poder Cubrir todas las plazas Y para poder hacer El procedimiento De cargatura De manera De manera correcta Y de manera Adecuada Y de acuerdo A su realidad ¿No? De acuerdo a las actividades Que se realizan En todo caso Vamos a hacer Un Pequeño break ¿No? Para continuar Con las preguntas Para poder Absolver sus dudas Y para que todo Quede claro ¿No? Y podamos Esto De alguna manera Contribuir Con los comités Y con todos ustedes Integrantes de las UGEL Y de las DRE ¿No? Respecto a este tema De la encarnatura Entonces Con vosotros En cinco minutos Estamos volviendo al aire Muchas gracias Bueno Habiendo concluido Ya este El pequeño corte Volvemos nuevamente A la absolución De consultas ¿No? Y agradeciendo De antemano Pues este El hecho De que estén Atentos a la Videoconferencia Y nos estén Siguiendo a través De sus preguntas Siendo así Aquí la unidad De ejecutora De 300 Amazonas Nos pregunta ¿No? Dice ¿La ficha de desempeño Se va a aplicar A todos los directores O solo aquellos Que se inscriben Y aquellos Que van a ser Ratificados? Bueno La norma técnica Señala efectivamente Que todos Los directores Encargados ¿No? Van a ser Este Evaluados Para efectos De establecer también Si han llevado a cabo Una buena labor ¿No? Al margen de que El que quiera Asumir la ratificación O pueda Este Solicitar Y pueda inscribirse Sin perjuicio De ello también Este se va a llevar a cabo Pues esta Esta evaluación Para establecer Pues este Que Coraziona la labor De estos Directores encargados Durante todo el año ¿No? Y eso también Está consignado A nuestra norma técnica Que de alguna manera Tenemos que también Si bien es cierto Flexibilizamos También de alguna manera Tiene que haber Algún control Nosotros Como Como ente rector La OJSucre Se agradece Antemano la pregunta Dice ¿Es necesario El dominio De En las instituciones Intercultural bilingüe Para directivos Y especialistas Además del registro? Bueno Se debe entender De la pregunta Conforme la Están formulando Que Si está En el registro De Docentes Que dominan El idioma Pues no Ya no Se considera necesario Pues no Porque ya obviamente Están Se están Previamente registrados Entonces Ante un registro Que ya Resulta evidente Y concreto No No meritaría Según lo que entiendo Yo de la pregunta Que se está formulando O que nos formularon El Sucre La Docente Lucila De Coronel Portillo Nos hace la pregunta Nos dice ¿A qué se debe Que el personal Jerárquico Encargado Percibe mayor Remuneración Que el nombrado Siendo de la misma Escala? Bueno Estamos hablando De un personal Que está cumpliendo Una función En el cargo Jerárquico O gestión institucional ¿Por qué? Porque está asumiendo Una elección Entonces Un cargo De mayor responsabilidad Obviamente Pues este Tiene que Condecirse con el pago También Entonces La responsabilidad Que ellos asumen ¿No? Al llevar a cabo Estos cargos Entonces también Tiene En concreto El pago De un bono Adicional ¿No? Que no lo cuenta O que no cuenta Con este bono Aquel docente Pues que realice Una labor Comunicorriente ¿No? Entonces Es ahí Donde nosotros Tenemos que Donde se hace La diferencia ¿No? Porque Porque estamos Indicando Que hay una Mayor responsabilidad Y obviamente A mayor responsabilidad También El Estado Reconoce Este esfuerzo A través de una Bonificación ¿No? Diferencial En cuanto Es cierto que tiene La misma escala Pero no tiene La misma Función La Consulta De Pedro De la UGEL Putina Puno Dice Un profesor Que se encuentra Designado En el cargo Especialista Podría postular Al cargo De jefe De gestión Pedagógica Por encargatura Previa Renuncia Quiero entender Acá la pregunta Y para ver Si nos entendemos Con El personal De Putina ¿No? Quiero aclarar Que en su momento También indicamos De que Si bien es cierto El decreto Supremo 014 Ha señalado Pues que Por encargatura También van a Este Ser considerados Todos los cargos ¿No? De la ley de la reforma En este caso Los directores de UGEL Los directores De gestión pedagógica Y los jefes De gestión pedagógica ¿Hasta ahí? Correcto Estamos Pero que pasa En la norma técnica Está contemplado Que solamente Se va a cubrir A través de encargatura Aquellos Cargos Que van a poder Tener menos de 30 días Ahí se va A cubrir con encargaturas ¿No? ¿Por qué? Porque este tema Bastante álgido De las vacaciones Fraccionadas Entonces Si un director de UGEL Sale por menos De 30 días Por 29 días 20, 25 días 10, 15 días De vacaciones Entonces Ahí se va a cubrir Esta Este cargo A través de una encargatura ¿No? En este caso Por el jefe de gestión institucional Y dependiendo El que corresponda ¿No? En todo caso Este Pero La ley Ya permite Pero en adición A sus funciones Ojo con eso ¿No? O sea No genera No genera Ningún Ningún importe Ningún pago ¿Estamos? Entonces Ahora Si estamos hablando De más de 30 días ¿No? De un De un jefe De gestión pedagógica O un director De gestión pedagógica O un director De UGEL Estamos hablando Que la disposición Complementaria Señala Taxativamente Que el General 13.1 Que no Este Todavía Mientras no esté No cuente Con un marco Presupuestal Ilegal Todavía no se aplica Esa parte Entonces Si vamos a querer Este Designar A un Coberturar Perdón Por decir La ausencia De un jefe De gestión pedagógica O un director De UGEL Por más de 30 días Dos o tres meses Por sanción O por lo que fuese Entonces Estamos hablando De una designación Excepcional ¿No? Y para una designación Excepcional ¿No? De un De un Este Director de UGEL Que ha sido Separado Por una sanción Y O tal vez Haya renunciado Entonces Ahí Todavía está vigente O rige Perdón La resolución Vice-Ministerial 072-2015 Cuyo Númeral 7.5 Señala Pues El procedimiento ¿No? Ahí manejamos Un tema De Esto El ranking O la relación De docentes Que han Concursado Pero que no Alcanzaron Plaza Director de UGEL Entonces Esos Esa relación Esos docentes Son los llamados Para cubrir De manera Excepcional Esos Esos puestos ¿No? Ojo con eso ¿No? O sea No confundamos La designación Excepcional Que está vigente Con la encargatura La encargatura Para directores De UGEL Directores De gestión Pedagógica Y jefes De gestión Pedagógica Van a ser En adición A sus funciones Y van a ser En cuanto Estos sean solicitados Por menos De treinta días Estamos llamando Hasta veintinueve días ¿Correcto? Ahí Hay un Encargo excepcional Y el que cubre Cubre en adición A sus funciones Y esto no genera Ningún gasto ¿Correcto? Eso Lo debemos tener claro Lo otro Después de treinta Ya estamos hablando De un tema De designación Excepcional Hasta que En su momento Se habilite Pues la Este La encargatura Para directores De UGEL Directores de gestión Pedagógica Y jefes de gestión Pedagógica No por más de treinta días Cosa que a la No se encuentra Habilitado Por falta de marco legal Y marco Presupuestal Entonces Por favor Esa parte Espero que les haya Quedado claro ¿No? Y en todo caso Pues siempre estamos Nosotros atentos En los teléfonos De nuestra dirección ¿No? Para poder Poder Este Apoyarlos En ese extremo ¿No? Ahora Otra consulta Dice UGEL Juan Cazanco Sayacucho Dice La encargatura Corresponde A docentes Que vienen De otras regiones Claro Es a nivel regional Y de otras regiones No No es interregional Estamos hablando De una sola región Llamemos la región Ancash ¿No? La región Ancash Convoca La UGEL Santa Convoca Convoca Y recibe A todas Todos los docentes Que son De la UGEL Santa Y de la región Ancash ¿Correcto? Esa es En la etapa De selección regular Todos los docentes De la UGEL Santa Tienen La Preferencia Para poder Encargarse Si no hubiera No pudiera encargarse Con los Con los docentes De la UGEL Santa Tendríamos que recurrir A las demás UGEL ¿No? Que son De la propia región De la región Ancash Entonces No puede ser Que yo De la región Ancash Me pueda ir A la región Lima A la región Arequipa No Está pensada La norma técnica Para que sea Dentro de nuestra De nuestra región O sea Los docentes De la UGEL Santa Van a postular A la propia UGEL Y si por algún motivo Sobraran plazas En todo caso Ahí tendríamos que cubrir Ya con Los Con los docentes De las otras UGEL Llámese Pomabamba Llámese Recuay Llámese CASMA Llámese Warmey Etcétera ¿No? Entonces Ya esos docentes Podrían En ese mismo En ese mismo orden De ideas Cuando se agotara Porque estamos hablando De una etapa regular Que todos Todos están con Tercera escala ¿No? Y cumpliendo los requisitos Generales y específicos Pero cuando ya pasamos No tenemos No tenemos Y se nos agota El cuadro de méritos Y aún Continuamos Con plazas Vacantes Entonces ahí Nos vamos a la segunda etapa O la etapa especial Y ahí sí Ya Esto recibimos Con segunda y primera escala Entonces Pero también hacemos La convocatoria En un solo acto Recibimos todos los expedientes Y separamos ¿No? Entonces En la UGEL Santa Como han quedado plazas Que ya no han podido ser cubiertas Con Los profesores de la UGEL Con tercera escala Y ahí bajamos a segunda Y primera escala Entonces siempre Los de la UGEL Santa Van a tener la preferencia Si todavía persistiera Y no hay con segunda Y primera Y continuaran habiendo Plazas vacantes Ya tendrían que ser Los docentes de la UGEL Recuay Pomabamba Bolonesi Chiquián Etcétera Los que pudieran Cubrir Con segunda y primera escala Entonces Selección regular Selección especial Una sola convocatoria Se digrega En UGEL Y Este Y directo Se hace Un cuadro de méritos Por cada uno Se agota Pasamos a la etapa Selección especial En ese En ese mismo orden de ideas Hacemos la convocatoria En una sola En una sola En una sola oportunidad Recibimos todos los expedientes Digregamos Primera fase Segunda fase En la primera fase A todos los docentes De la UGEL Obviamente tienen la preferencia En el ámbito de su jurisdicción Y si de persistir Plazas Vacantes Nos vamos a la Selección especial Y ya La diferencia Es que en la etapa De selección regular Es con tercera escala Para arriba Cubriendo todos los demás requisitos En la etapa de selección especial Se baja la escala Segunda y primera ¿No? Pero siempre Se respeta El tema De los requisitos Tanto generales Como específicos Eso sí Se mantiene Lo único que va a variar Es el tema De la flexibilización En cuanto A lo que es Las escalas ¿No? Entonces Eso por favor Que quede claro Ahora El tema De lo que es La consulta Que realiza La UGEL San Miguel Dice Para la ratificación De los directivos Especialistas Deben inscribirse En UGEL Claro Esto sí La ratificación Se realiza En la propia UGEL Conforme también Está recogida En la norma técnica ¿No? En eso no creo Que haya ningún problema Y gracias también Por la aclaración De Tacna Nos pregunta ¿No? Ante la ausencia Del director de UGEL Se encarga Al director de AGP Ante la ausencia De este ¿Quién asume La encargatura De UGEL Se puede encargar Al director De AGI La dirección De la UGEL Entre la ausencia Del jefe De AGP Bueno Si estamos hablando De una De menos De 30 días O sea Estamos hablando De 29 días Ante la ausencia Del director De los UGEL No podría ser encargado El jefe O el director De la área De gestión institucional La norma Está pensada Para el director De gestión pedagógica En el entendido De que son De la carrera Pública Magisterial ¿No? Y porque va a ser Un encargo En adición A sus funciones Porque no va a haber Este ningún pago No le va a ir A robar ningún gasto Al Estado Entonces Simple y llanamente Quiera que hay Vacaciones fraccionadas Va a salir Menos de 30 días Entonces Tranquilamente El director De gestión pedagógica Podría Suplir En esos En esos días ¿No? Entonces En ese extremo El jefe De gestión institucional No tendría No tendría El marco legal Para poder asumir Esta Esta encargatura ¿No? Por menos de 30 días Gracias El docente Tiene que ir Una propuesta Y participa Al igual que Los demás En las etapas De selección Y etapa Especial De selección Especial Entonces El requisito Pues que se solicita Que cuente Con La propuesta ¿No? El promotor Para que ellos puedan Acceder a esta A esta encargatura ¿No? Siempre que Este Observar El cronograma Tanto en la etapa especial Como en la etapa Perdón Regular Y como en la etapa especial En La UGEL Putina Dice En etapa especial Un profesor Puede postular A una plaza De otra región Creo que Le hiciste La clare Respecto a que No puedes Tiene que ser Dentro de la región ¿No? Ahora El Respecto a lo que dice O consulta A la UGEL Pau Cartambo Nos dice El profesor Que renunciaba Al cargo Directivo No podía presentarse Durante el año Para presentarse A ninguna Escripción Educativa Claro Eso sigue Vigente O sigue Se ha recogido ¿Por qué? Porque en el tema De lo que es Este Causales de conclusión De la encargatura Tenemos que Una de las causales Es El tema De la Renuncia ¿No? Entonces Ya que El Este Encargado O docente encargado Que renuncia Ya no puede Porque justamente La razón Señores De la Encargatura Pues es La necesidad De la premio Que tenemos De cubrir De cubrir Una Una plaza ¿No? Y teniendo La importancia Que significa Pues el Director Dentro De la Encargatura Educativa Entonces Ante una renuncia Prácticamente Estaríamos Contradiciendo La razón De ser De la Encargatura Que nosotros Queremos Un docente Presente En el aula Entonces En ese Extremo Este Una de las Causales De la Conclusión De la Encargatura Ha sido Consignado El tema Del desestimiento ¿No? La UGEL Pichari Quimbir Vía Virgen Dice De no haber Docentes Postulantes Al cargo Con Tercer Escala Es previo Informe Dar Cabida A otros Que no Que no cuenten Con la Tercera Escala Creo Que ya Esto Hemos Señalado De todas Maneras Vale La Vale La Pena Este Aclarar De que Si Este Ya No hay Necesidad De que Este Presenten Informe Ni nada Por el estilo Ya En las Regiones Se va A Bajar La Escala Automáticamente Cuando no Se pudiera Ocurrir En la Etapa Regular Y Tenga Que Realizarlo En la Etapa Especial ¿No? Entonces Creo Que Esto Eso Es Eso Son Casi Todas Las Consultas Que Hemos Nosotros Recibido De Antemano Les Agradezco La Atención Y Les Agradezco Las Preguntas Que Han Tenido Avión Formular Porque Para eso Estamos Los Especialistas De Regresión Técnica Normativa Docentes En Nuestro Equipo En Concreto Quienes Son Los Que Estamos Pendientes De Las Consultas Que Ustedes Nos Formulan ¿No? Agradecido Agradeciendo De Parte Nuestro Director Carlos Siglo Flores La Atención De Todos Ustedes Esperando También Que A Efectos De Que Puedan Ustedes Recepcionar El Video Y Las PPT El Llenado Pues De Las Encuestas ¿No? Entonces Con este Servidor Especialista Rubén Miraya Gutiérrez Será hasta Otra Oportunidad Y Nos Estaremos Comunicando Pues En Anexo El 26386 Y En El Correo Que Está En El Link En Las PPT Por Mi Parte Muchas Gracias Muy agradecido Y Estaremos Al Tanto En Cuanto A La Comunicación Con Ustedes Esperando Que Este Buen Inicio De Lo Escolar Cede Porque Hace eso Estamos Orientados Y Por Eso Que Hemos Realizado La Modificación De La Norma De Resignación La Norma De Cargatura Las Normas Que Se Vienen También Modificando Con La Finalidad De Dar Una Buena Guía Para Todos Ustedes Y Orientados Como Les Digo Al Buen Inicio Del Año Escolar Muchas Gracias Buenas Tardes Ministerio De Educación Gobierno Del Perú El Perú Primero